Mi gente bonita, espero que lo estén pasando bueno y que estén teniendo un excelente día. Oigan, ya que andamos con estos temas relacionados del Día de Muertos, ando yo por aquí con mi camiseta y mis areticos, mijos. Ya les dije, no se vayan a perder los videos que vienen relacionados con el tema de cómo los mexicanos y otras personas de otros países celebran el Día de Muertos aquí en Nueva Jersey, en Nueva York, en Estados Unidos, en general. También hay desfiles de Catrinas, hay desfiles de Día de Muertos, se colocan altares, hay arte, música, comida. Así que no se pierdan mis videos que ya vienen mostrándoles cómo es que se hace esa celebración aquí en los Estados Unidos. Así que bueno, hay una pregunta muy común y es ¿qué relación tiene Día de Muertos con Halloween? ¿Por qué están cercanos en fecha? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Que si una es de México, que si la otra es de Estados Unidos, que por qué se revuelven? En fin, espero que este título con este video nos pueda orientar un poquito acerca de esta diferencia, además de orientarnos acerca del origen de Día de Muertos y esta relación que tienen con el origen prehispánico. Así que hagámosle, como siempre, les dejaré en la descripción el link directo para que vayan y dejen su amor. Al igual que dejen su apoyo por estos lares, mijos. Pues no les cuesta nada y si me ayudan un montón, con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Nos vemos allá en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todas. Estoy como Alexa López Colt. Ahora sí, como ustedes me enseñaron, mijos, a lo que vinimos, vamos a lo que te truje. ¡Chao! En el video anterior les hablé del Halloween y de su origen ancestral. Ahora toca abordar el Día de Muertos, una celebración mexicana en la que se honra a los muertos y que se lleva a cabo los días primero y segundo de noviembre. Y aunque en la actualidad el Halloween es una celebración que se lleva a cabo tanto en México como en el resto del mundo, el Día de Muertos no ha perdido su identidad característica, de su estética pintoresca, llena de colores, de leyendas y del usual ánimo festivo presente en las fiestas mexicanas. Antes de seguir con la historia del Día de Muertos, quiero agradecerle a todos los que se han suscrito al canal, a los que se han tomado la molestia de escribir algo en la sección de comentarios y a los que le han dado like o han compartido estos videos en sus redes sociales. Estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores y no podría estar más contento al respecto. Así que una vez más, les doy gracias infinitas por estar ahí y por ayudarme a que este proyecto llegue a muchas más personas. Para empezar, me gustaría hablarles de las celebraciones prehispánicas concernientes a los difuntos y a la muerte. Los aztecas o mexicas creían que después de morir, las almas de las personas iban a diferentes lugares dependiendo de la forma en que murieron. Pero antes de esto, el alma debía desprenderse del cuerpo y esto ocurría de la siguiente manera. Tlaltecutli, quien era la diosa de la tierra, era la encargada de devorar los cuerpos y de extraer su sangre para después procesar las almas de los difuntos y parirlas en un plano de existencia superior en el que estas almas habitarían en alguno de los paraísos o comenzarían su viaje al Mictrán. Esto es una hermosa explicación de por qué los aztecas enterraban a sus muertos y es maravilloso el nivel de influencia que esto tiene en la actualidad, ya que hoy en día mucha gente no sabe ni por qué se hacen las cosas y solo se limitan a hacerlo por tradición o por costumbre, pero sin saber cuál es el significado que hay en estas acciones. De aquí las cosas se comienzan a complicar, porque dentro de las creencias mexicas no solo existen dos lugares a los que van los muertos, como el cielo o el infierno, sino que hay nueve regiones del inframundo y trece cielos a los que van las personas dependiendo de la manera en que murieron. De este modo, solo las personas que morían de muerte natural irían al Mictrán, pero primero deberían de recorrer las nueve fases del inframundo, empezando por el Itzcuintlán, que es la enorme costa de un gigantesco río que debe ser atravesado para poder llegar al siguiente punto. Pero esta tarea no era nada sencilla, ya que una persona sola no podría llevar a cabo la tarea y se necesitaba la ayuda de un Cholo Xcuincle, una raza de perro sagrada para los mexicas, quien sería el encargado de ayudar a la gente a cruzar con seguridad hacia el otro lado. Pero si la persona en cuestión había maltratado alguna vez a un perro en vida, estos animales se negarían a ayudarles, razón por la cual la costa estaba repleta de almas perdidas que no pudieron llegar más allá por sus malas acciones con los animales. Después de sortear el río, las almas llegaban al Tepectri Monomictrán, un enorme páramo en el que se alzaban dos gigantescos y frontosos cerros, que a la vista eran sumamente hermosos, pero que realmente eran una horrible trampa, ya que estas elevaciones se juntaban y se separaban violentamente cada determinado tiempo, aplastando las almas que no calculaban bien el momento para atravesar, perdiéndose en el olvido para siempre, así que los muertos debían de atravesar estos cerros con el tiempo justo para no ser devastados por las poderosas montañas. Pasando estos cerros se encontraba el Istepetl, un lugar en el que se elevaba una enorme montaña que brillaba reluciente como el oro, pero que realmente estaba formada por filosas piedras de obsidiana negra que cortaba a los muertos mientras subían a la cima, siendo una prueba muy dura de superar, pero que debe ser completada para llegar al siguiente estrato. Luego comenzaba el Itzecayán, una gigantesca región montañosa que contaba con muchísimas elevaciones como pequeñas montañas, que al igual que el Istepetl, también contaba con regiones de piedra filosas, además de que el viento era extremadamente frío y la nieve caía con fuerza. Los muertos debían atravesar ocho elevaciones gigantes para poder llegar al siguiente punto, pero las ventiscas eran tan fuertes que la tarea se hacía titánica y exageradamente difícil de llevar a cabo. Y para culminar, en la última de las elevaciones de esta zona, comenzaba una segunda región del Itzecayán y se erigía el Pancuetla Caloyán, un cerro en el que los vientos eran tan dementes que ondeaban a la gente como si fueran banderas y las regresaban hasta el principio del recorrido. Así que se debía avanzar con calma y siempre aferrándose a las filosas piedras, ya que las consecuencias de soltarse podrían ser regresar varios cerros atrás o incluso regresar hasta el principio del recorrido por estas queridas tierras. Después se lograba ver un enorme sendero que se conocía como el Temiminaloayan, en el que los espíritus debían de cruzar con mucho cuidado y con extrema precaución, ya que de los lados surgían flechas gigantes que perforaban violentamente a los incautos. Estas flechas eran lanzadas por manos invisibles y se hacía muy complicado memorizar sus patrones, así que lo más fácil era atravesar rápidamente para recibir el menor daño posible. El siguiente estrato era el Tecoyo o el Waloyan, una extensa jungla repleta de jaguares que devoraban los corazones de los muertos que se salían del camino o que tenían el infortunio de encontrarse con uno de estos animales. En el penúltimo estrato estaba el Apano o Waloyan, un lugar repleto de aguas de color negro que debían de ser cruzadas en espacios de seis gigantescos y oscuros ríos en los que muchas veces se perdían las almas que avanzaban imprudentemente y que se ahogaban por la eternidad o por lo menos hasta que encontraran la forma de cruzar las oscuras aguas de los extensos ríos. Y por último, después de atravesar muchísimas pruebas, el muerto podía disfrutar del Mictlán, separándose por completo de las preocupaciones, culpas y desdichas terrenales y siendo recibidos por Mictlantecutli, el imponente dios de la muerte, quien les daba la bienvenida y luego los invitaba a que se adentraran al Mictlán para que pudieran descansar en paz y en perpetuidad. Afortunadamente, los muertos no enfrentaban estas duras tareas sin ayuda, ya que al morir eran enterrados con numerosos objetos que les servirían en su viaje. Además, se hacían ofrendas desde el día de la muerte y hasta cuatro días después, en las que se colocaban objetos que el fallecido usaba mucho en vida, así como algunos otros que le podrían servir en su viaje, y también alimentos como agua o algo de comida para dar energía y pureza al difunto. Luego se hacían rituales cada 20 días en los que dependiendo del estatus social del individuo, se efectuaban diferentes acciones. Por ejemplo, si el difunto era un guerrero o un noble, se sacrificaba varios de sus sirvientes que morían con honor y sirviendo los designios de su amo. Cuando ya había pasado un año, se dejaban de realizar estos sacrificios, y se celebraba una fiesta anual en la que se preparaban alimentos, se tomaba vino, se prendía incienso y se recordaba afectuosamente a la persona en cuestión. Esto ocurría durante cuatro años seguidos, y después cesaba, pero como ya hemos visto, las fechas exactas de estos ritos variaban en función de la muerte de la persona, y de a dónde había viajado su alma, si al Mictran o a alguno de los trece cielos reservados para las muertes más honorables, o que no eran por causas naturales, como ahogos, enfermedades, o en el caso de la muerte de algún infante o de un bebé. Además, también había momentos en el año en que se celebraba a ciertos sectores de los difuntos, como el Mikael Wittontli, que significa fiesta de la muerte pequeña, y que se lleva a cabo durante todo un mes para honrar a los niños que habían muerto, o el Tepehuitl, en el que se celebraba a las personas que habían muerto ahogadas porque les había caído un rayo o por cualquier situación que tuviera que ver con el agua, y que ahora residían en el Tlalocan, uno de los trece cielos que se manejan en esta cultura. Como se puede observar, todas estas tradiciones son muy amplias y están llenas de una riqueza cultural inmensa. Pero, ¿cómo es que de estos ritos se pasó al actual Día de Muertos? En el video anterior les hablé de que la Iglesia Católica celebraba el Día de Todos los Santos, y que al unirse con el Zawin de los celtas, se creó la Víspera de Todos los Santos. De esta misma manera, después de la conquista los españoles trajeron consigo sus propias celebraciones. Pero en esta ocasión, la fusión de ambas culturas no fue total, y más bien los nativos que vivían oprimidos y que eran constantemente evangelizados, tuvieron que aceptar las tradiciones hispanas que les fueron impuestas. Esto es evidente porque muy pocas cosas que estaban presentes en las antiguas tradiciones aztecas se mantienen a la fecha. Solo algunos elementos que los nativos lograron adaptar a sus propias creencias y a los recuerdos que tenían de ellas, porque no debemos olvidar que con la conquista la mayor parte del pueblo mexica fue diezmado, y solo quedó un porcentaje muy reducido de la población total. Aún así, los días de muertos se celebraban de manera distinta al día de todos los santos y el día de los fieles difuntos, ya que el primero de noviembre se tiene previsto que regresan las almas de los niños que han muerto a lo largo del tiempo, rescatando un poco de las tradiciones antiguas, y el 2 de noviembre regresan las almas de los adultos. Aunque en algunas regiones las celebraciones comienzan desde antes, siendo realmente una semana mortuoria completa, que inicia el 28 de octubre, que es el día en que regresan las almas de la gente que murió en accidentes, de manera repentina o de forma violenta. Luego el 29 regresan los ahogados y las personas que murieron por causas relacionadas con el agua. El 30 las almas que no tienen a nadie que los recuerde, los criminales y los niños huérfanos. El 31 regresarán los que se encuentran en el limbo, ya que no fueron bautizados, y el primero y dos de noviembre vuelven los niños y los adultos respectivamente. Por esta razón la gente prepara ofrendas que son altares de tamaños variables en los que se colocan muchos objetos y alimentos con diferentes significados. Por ejemplo, es común ver calaveras de azúcar, de amaranto, de chocolate o de gomita que adornan estos altares. Aunque también es muy común regalar estas calaveras a las personas para asegurarle un lugar en el inframundo y que su alma no se pierda en el camino. Según se dice, esta tradición data de la antigüedad, en la que los aztecas colocaban calaveras de las personas que sacrificaban como ofrendas al dios Mictlantecutli. Esto contradice la creencia de que el cuerpo de las personas era enterrado para lograr separarse de su alma. Pero esa es la explicación que hay, y data del tiempo de la colonia, en la que los españoles trajeron consigo los alfeñiques, dulces de azúcar, agua y limón, que los indígenas comenzaron a trabajar, dándoles diferentes formas, entre ellas las clásicas calaveras de azúcar que colocaban en las ofrendas y que se volvieron tradicionales hasta nuestros días. El papel picado con formas diversas también data de los aztecas, que utilizaban el amate, un tipo de papel que confeccionaban usando la corteza de la higuera y en el que dibujaban o escribían códices, además de que también los llevaban como ofrendas a los templos de sus dioses. Este papel se sigue fabricando en la actualidad de la misma manera que se hacía antes, pero se ha optado por usar otro tipo de papel para realizar las piezas de papel picado que adornan las ofrendas y los lugares de México en las fechas de día de muertos actualmente. El pan de muerto tiene un doble significado. Por un lado, podemos ver la cruz de toda la vida impresa en él, pero también representa los huesos de los muertos y los ajonjolís que lo cubren son las lágrimas de las almas que aún no han logrado hallar el descanso eterno. También se siguen encendiendo el copal y el incienso, ya que estas esencias tienen propiedades purificadoras y sanadoras, que ayudan a alejar a los malos espíritus y atraer a las almas de los familiares. Otra cosa que es muy pintoresca y que resalta mucho los colores estos días, son el uso de flores como el zempasuchir, el terciopelo o la nube, que según las creencias ayudan a las almas a llegar a las casas en las que se encontraban con los alimentos que suelen ser tamales, mole, café, pan de muerto o en su defecto comidas y bebidas que le hayan gustado al difunto en vida, además de los elementos antes mencionados con los que podían sentirse cómodos, guiados y recordados. También es común que la gente acuda a los cementerios a limpiar las tumbas de sus muertos, a llevarles flores y a prepararles una pequeña ofrenda ahí mismo, además de que puede que la gente se quede velando el lugar en compañía de la familia, comiendo y bebiendo en honor al difunto. Y aunque en la actualidad se tiene miedo a que el día del muerto se pierda por efecto del Halloween, la verdad es que en México se ha dado un fenómeno hermoso, en el que estas dos celebraciones conviven sin problemas, dando como resultado que a pesar de que la gente salga a pedir dulces y se disfracen, también se sigan poniendo ofrendas tradicionales en todos lados, demostrando que lejos de que el Halloween devore o desplace el día de muertos, se han acomodado como celebraciones complementarias, lo cual es algo maravilloso. Espero que con estos videos haya quedado más claro el origen de las celebraciones de día de muertos y de Halloween. En el primer comentario y en la pantalla final, les dejaré un enlace al video en el que les hablo profundamente del Halloween y de todas las características dejas que lo conforman. Les agradezco mucho por haber visto este video y los invito a suscribirse al canal si quieren ver más material de este estilo. También pueden dejar sus opiniones y sugerencias para futuros videos en la sección de comentarios y le pueden regalar un gran like si les ha gustado este contenido. Nos vemos hasta la próxima, aquí en el Rincón de los Malditos. El Rincón de los Malditos. Oigan, nunca había visto un video de este canal pero está muy bueno, muy completo, muy informativo. Y déjenme contarles que cuando fui a Teotihuacán, hace poco, ustedes saben, si no han ido a ver este video, vayan y chismos, sédenlo, el guía turístico nos estaba explicando justamente esta parte de cómo las pirámides en realidad eran templos e inclusive en la parte, digamos, del suelo, la parte interna o subterránea. Tenía también una construcción especial justamente porque ellos creían en estos, como es que le estaban diciendo acá, como en estos diferentes niveles que existen para cuando la gente muera, ¿no? Como el inframundo y bueno, todos estos otros niveles. Entonces yo le explicaba, yo le preguntaba él como así. Y entonces el guía turístico me había dicho que sí, que eran como nueve etapas. Solamente me dijo eso, sí, como nueve etapas después de la muerte. Que hasta incluso me dio risa porque yo le dije, pero ¿cómo así? O sea, uno se muere y pues hay gente que tiene vida muy dura, una vida muy difícil. Y usted se imagina que usted cree, o sea, usted se muere y cree que ya va a descansar y llega ya y no, mi hijo, le faltan nueve. Y usted dice, pero ¿cómo así? No fue suficiente con la vida dura que ya tuve para venir ahora otra vez a pasar nueve cosas más. Obviamente no todo el mundo tiene la misma vida. Hay gente que tiene vida muy dura. Hay gente que tiene una buena vida. Es aleatorio. La cuestión es que ustedes se imaginan de verdad a alguien que diga que ya se quiere morir y está cansado de la vida y llegue allá y no, mi hijo, le faltan todavía nueve más. Complicado, tenaz. Pero no son vidas como tales, ya veo. No es que le falten vivir nueve vidas más, sino que son como pruebas o etapas. Y a mí me surge una pregunta muy importante, que yo creo que ustedes también. Y es ¿de dónde surgieron estas ideas? ¿De dónde? ¿De un libro? ¿O cómo fueron esas ideas traspasadas por generaciones para que hoy en día todavía se tenga ese conocimiento de cómo son esas diferentes etapas y de cuáles son los días en los que cada tipo de persona que haya muerto en diferentes circunstancias vuelva? Y de cuáles sean las características de estos nueve inframundos o etapas o no sé exactamente cómo llamarlo, ¿de dónde sacaron esa información? ¿De un libro? ¿De manuscritos? ¿De, no sé, papiros escritos que fueron delegados y dados por muchas generaciones? O sea, honestamente no sé de dónde salió toda esta información. Y es algo muy curioso y es cierto, porque esta tradición de enterrar a los muertos con cosas está en muchas culturas, inclusive en la cultura en Egipto, que también hay pirámides y que también los enterraban y que les daban riquezas y les ponían muchas cosas a su alrededor. O sea, que esta es una misma idea. Yo siento que en algún punto como humanidad todos estamos conectados, independientemente de que sea una cultura la otra. En Perú también hay pirámides, en México también. O sea, hay un punto de conexión en algún momento, pero lo hay. Entonces yo digo, bueno, si hay ciertas cosas similares, ¿de dónde sacaron esas ideas? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué era tan importante para ellos darle ese tributo a la muerte? ¿O era simplemente por el hecho de que no lo podíamos entender? ¿O no lo podemos entender? Porque seguimos, o sea, como yo digo siempre, nadie ha muerto, nadie se ha muerto una semana y vuelve a decir, ah, venga, les cuento cómo es que fue, ¿no? Obviamente hay una parte muy respetuosa de una cultura, de unas tradiciones, lo cual está excelente porque hace parte de una cultura. Pero yo estoy tratando de pensarlo desde el otro punto de vista. ¿Por qué lo han hecho y ha perdurado tantos años? ¿Y en dónde estaba escrito? ¿Y cuál es el trasfondo? ¿De dónde sacaron estas ideas? ¿Y por qué lo hacían en varias culturas? Y todavía pues se sigue haciendo porque él dice, seguimos enterrando a nuestros muertos. ¿Por qué no? ¿Por qué lo hacemos? Si sabemos en estos momentos que hay una separación del cuerpo, que es la carne y el alma. Pero no sé, ya no nos vayamos tan profundos. Aquí el punto es que también puede ser por el hecho de que desconocemos tanto de la muerte y le tenemos miedo a la muerte, entre comillas, la mayoría de los seres humanos porque es algo desconocido, es algo que no sabemos. Pero yo creo que la muerte, como la misma tradición del día de muerte nos ha dicho, hace parte de la vida. Creo que lo veo desde el lado energético. Eso es como la ley universal de la energía o de la materia. No se crea ni se destruye, solamente se transforma. Yo creería que puede ser de la misma manera, ¿no? No sé, ustedes déjenmelo saber. Mucha nueva información acá, muy interesante. Y yo pensaba en todas esas nueve etapas que había que pasar y yo decía, no, pero eso está muy duro, ole. Eso está muy difícil, muy difícil de pasar. Así que mis queridos, cuéntenme ustedes qué opinan de este video. Déjenme saber si tienen la respuesta a alguna de las preguntitas que les dejé por acá. Y recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscríbanse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. En todas estoy como Alexa López. Ha llegado mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.